La verdad que es una marcha que se convocó con la consigna de basta de maquillaje pro en la ciudad porque estamos realmente hartos todos los porteños y porteñas de las políticas públicas que el jefe de gobierno lleva adelante en la ciudad de Buenos Aires. La política que hace este gobierno de Macri que es para favorecer a unos pocos y hoy decidimos, digamos, que el pueblo saliera a la calle para protestar. La verdad que hay muchísima gente, no esperábamos que tuviera esta convocatoria, pero bueno, se trata de decirle al jefe de gobierno basta. Estamos denunciando estos siete años de gestión macristas en los cuales se está vaciando la salud, la educación, la cultura. Nosotros por nuestro lado estamos defendiendo la salud pública, estamos defendiendo un Estado presente, un Estado que se haga cargo de los problemas de la ciudadanía, un Estado que no utilice la represión para llevar a cabo su política. Si uno utiliza la violencia es porque están de acuerdo con lo que está haciendo, no tiene tanto consenso como para hacerlo y tiene que acudir a ese tipo de método. Los motivos son muchos y no son nuevos. Hoy está presente todo el reclamo que hicimos en su momento por el tema del Borda, por defender al Borda, por protestar contra la represión en el Borda, por la actuación de la policía metropolitana. Eso está hoy. Está también el alza de impuestos que ha hecho Macri en forma indiscriminada, el endeudamiento que hizo de la ciudad, a pesar de contar con recursos, nos endeudó a los porteños en límites inaceptables. La falta de obra pública importante, porque él se dedica al Metrobús, pero no hace obras contra inundaciones. Se dedica a la policía metropolitana, pero no hace subtes. Y lo que va a inaugurar ahora lo debía haber inaugurado hace 4 años atrás. Entonces, bueno, todas estas cosas están presentes en la marcha de hoy. Y estamos acá precisamente para levantar en alto este cartel que dice inundados del Maldonado, porque el jefe de gobierno dijo que las obras del Maldonado habían funcionado y que no había pasado nada porque en Pacífico, en Palermo, no se habían inundado. Y se olvidó que Linier, Villaluro, Floresta, nos inundamos terriblemente con el agua, hasta la cintura. No tenemos mucha respuesta del gobierno de la ciudad. El ANSES funcionó muchísimo más rápido en darnos ayuda. El gobierno de la ciudad parece que nos estuviera tirando limosnas. También le decimos basta al deterioro de la educación pública. En el sur no ha construido aulas y en el norte cierra grados. Le decimos basta a la destrucción del patrimonio urbano en esta ciudad. Se cargó la 9 de julio, se la llevó puesta. No dejó nada. Estamos cansados de la no gestión. Esto no es un acto golpista, destituyente. Es decir, le ponete a laburar. Nosotros venimos acompañando desde algo que es tremendo, como que el Borda no tenga gas, a la represión en el Borda. El reclamo de los pibes de las escuelas por el derrumbe de los techos de las escuelas, al desastre dentro del sistema educativo. La verdad que los que tenemos trabajo en la ciudad, más allá de cualquier discusión partidaria, por el otro y por la otra, hace tantas décadas, tenemos que decir, bueno, esta gestión no nos representa.